El equipo rojo del equipo amarillo, porque mañana se viene un especial, el programa de Calle 7. Señores, el día de mañana a partir de las 20.00 vamos a disfrutar del especial de Calle 7. ¿Cómo estarán los gladiadores? Mañana tenemos mucha competencia, porque después de meses y meses vamos a verlos nuevamente a nuestros gladiadores favoritos, a los que la gente los quiere. ¿Cómo estarán ellos físicamente? Y hoy nos visita uno de ellos. No me diga, va a estar mañana. Así es, que va a estar mañana. Vamos a ver cómo está físicamente nuestro gladiador del equipo, amarillo. Diego Paredes, no puedo creer. Oye, no, el apodo es Diegordito en realidad. Ahí está, ya estoy listo, preparado para el día. Hace un rato me parecía ver a Diego Romando Maradona, pero de hace, no sé, unos 10 o 15 años. Más que el gladiador parece Pikachu, este. No me ha llamado para mañana, pero me han dicho andar preparándote, cualquier cosa te llamamos. Yo ya no lo he visto como que en el banco de los suplentes, en cualquier momento lo convocan. No, no, pero yo quiero reclamar algo. Rubén, Rubén de Calle 7, ¿cuántos años ha sido capitán? ¿Cuántas veces ha ido a la final? Si aquí me tienen a mí, Diegordito a Calle 7, hashtag Diegordito a Calle 7. Vamos, vamos, que sí se puede. Está bien. No, pero para, para. No, 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 pero tiene que estar en forma. Si mañana va a estar en el programa especial, venga conmigo. Yo le he traído a alguien que lo va a poner en forma. No, no, no les des bola, están chateando ahí. Sí, están chateando. Tranquilo, ven, 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 por acá. Hola. Ven, 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 ven. Hola. Ven, 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 ven. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Lo conoces? Sí, sí. Es mi entrenador. ¿De hace años? De hace años. ¿Y qué onda? ¿No se ven resultados, hermano? No, he faltado clases. Tienes que venir más de una vez por año, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Se hace lo que se puede, ¿no? Bienvenida también. Camila. Camila. Hoy vamos a aprender que podemos enseñarle algo para que esté en forma. Nosotros hoy día le vamos a hacer una demostración primero y después le vamos a dejar que él haga. Ok. Se llama el Bootcamp Complex. Es un set de ejercicios complejos. Pero antes de todo eso, desayuno. Desayuno. Pero antes del desayuno, nuestra futura licenciada en fisioterapia, Camila, va a demostrar movilidad y estabilidad y activación del tren superior. Todo esto es necesario para poder entrenar sanamente. Ya, ok. Entonces, manos a la obra. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Va a ser, obviamente, una versión abreviada, ya que esto toma como 10, 15, 20 minutos, dependiendo qué parte del cuerpo va a entrenar. Un favor, ¿me puedes sentar y ya me cansamos a ti? No, 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 no. Bueno, ya se ha empezado, hermano. Perfecto. Entonces, calentamos de esa forma. Estamos activando el puerto, flexibilidad, movilidad. Oye, mira. ¿Ya? Ya, perfecto. Por suerte, yo no tengo que confetir. Ahora descansamos. Ok. Ahora, sin perdón. Los ejercicios que vamos a demostrar hoy día es el peso muerto, el back row, el barbell row. ¿Ya? Después ella va a hacer un push press y también va a hacer un back squat. Y para terminar, un ejercicio más de piernas. Esto normalmente lo hacemos seis veces por ejercicio y terminando con burpees. Ese es nuestro calentamiento normalmente en el buque. Ok, perfecto. El orden no lo tengo claro, pero vamos a hacer el back squat. Vamos a empezar con el peso muerto. Peso muerto. Básicamente usted se para lo más cerca posible a la barra. Muy bien. ¿Ya? Saca colita, baja, agarra. Ahora lo que tiene que asimilarse es que las rodillas no van enfrente de los deditos. Enrectar la espalda. Y mire, sube, sube, sube y en recta cadera. Muy bien. Ah, ya, yo tengo que hacer eso. Vamos a la hora, Diego. Perfecto. Yo voy a hacer eso con un peso entonces, ¿no? No, no. No, no, está bien. Con eso practicamos, ¿no? ¿Eso vas a hacer tú con ese? No, ella va a hacer otros ejercicios. Un momento, un momento. Me olvidé. Me olvidé. ¿Qué ha pasado? Como hay otra persona que está usando el equipo, tenemos que... Ah, muy bien. Muy bien. Desinfectar a Ram. Todas las medidas de bioseguridad. Porque nadie puede tocar el equipo de la otra persona sin disinfechar. Perfecto. Ok, vamos. Hace ese ejercicio. Ok, no. Rodilla cerca a la barra. Separa el susto, ¿no? Pero... Así es. Ok, agarra la barra. ¿Y qué? Saca el pecho. Ok, suba, 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 suba. En recta cadera. En recta cadera. Eso, nada más. Pero en recta la cadera significa... Este traje va a reventar. Ya no vamos a poder devolver porque yo soy algo que vayamos. De verdad. Un poquito más. Vamos de la misma manera que subió. Saca el pecho, saque el pecho. Tenga el giro con las rodillas. Las rodillas te están atrás. Es que en realidad la barriga no me deja. Pero vamos, una más. Ok, espera, espera, espera. Tienes que tener la barra casi junto a la canilla. Tus rodillas están muy adelante. Saca el pecho, vale. Está bien. Suba, suba, suba. Muy bien. Mientras él va... En recta cadera. Mientras él va practicando... Perfecto. ¿Qué rutina podemos hacer con Camila? Este es el peso muerto. Puedes dejarlo bajo. Muy bien. Camila. Camila ahora va a demostrar el push press. El push press. Está... Té. Ok. Muy bien. ¿Cuánto cuerpo está levantando Camila? Estos son como 30 kilos. Muy bien. No podría hacerlo Diego. No, no. No, tranquilo. Impresionante, por Dios. Ahora... Budka. Yo voy a demostrar el back roll. Digo, el barbell roll. Bien. Barbell roll. Este es un barbell. Y si servimos el matecito, ya está aquí la caldera. No, 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 no. Tiene que bajar lo mismo. Agarra y atrás. Y atrás. Ok. Ya, hágalo Diego. La espalda recta. Sacando cola. Exacto. Pero yo quiero ir nomás de visita. No, no, no. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? Porque ustedes siguen entrenando, ¿no es cierto? Con todas las medidas de video seguridad. Sí. Hemos abierto control. No, no, no. Es acá, sacas colita y coba atrás. Estamos sobre la Juan de la Rosa Melchor Pérez de Holguín. Juan de la Rosa Melchor Pérez de Holguín. Exacto. La página en Facebook es SDB. Samuel, David y Burro. Mira, es que para que se antojen las chicas. Mira esas nalgas. Agarrate, Diana, Carloso, que se viene el nuevo presentador de Datos del Tiempo. Lo que callamos, los nalgones. Sí. Perfecto. Bueno, la verdad, estaba bien, pero no también es por eso que no hemos usado peso, ¿no? Ah, muy bien. Y por eso también nosotros podemos aprender y, por supuesto, estar en forma. Porque es bueno hacer ejercicio en esta pandemia. Es lo mejor que puedes hacer para cuidarte, tomar tus vitaminas y hacer ejercicio mínimo una hora por día. Una hora por día es recomendable. Perfecto. ¿Cómo hacemos para ubicarlo? Bueno, el 779-13003. 779-13003. Tiempo limitado. Claro. Solamente ocho personas por horario. Perfecto, ocho personas por horario. Muy bien, después de haber preparado físicamente a Diego, a ver, vamos a empezar. No, no, pero para. Como tiene que ser, como si fuera mañana, ocho de la mañana, señores. Mañana, ocho de la noche. Ocho de la noche, perdón. 20-00, vamos, Diego, a recuperar la energía. Cuando decimos, 3, 2, 1, calle, 7. Vamos. Ah, eso sabe, ¿no? Eso sabe. Para eso es bueno. ¿Tenemos un ejercicio más? ¿Tenemos tiempo? Un ejercicio más. No, 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 no. Ok, Camilita, el back squat. A ver, el back... Back squat. Back squat. Mira, Camila es experto. Guau. Oye, ¿cuántos años que Camila practica el bootcamp? Con el bootcamp está cuatro años. Guau, impresionante. ¿Se ven los resultados? Todo, dame tres. Nada más, nada más. Ahí, dame, abajo. Descanse, desmanse. Perfecto. Felicidades. Muchas gracias, entonces. Vamos a estar nosotros atentos a todas las novedades que ustedes tengan. ¡Ey, pará un gacho! Tenga en cuenta, Cochabamba, que nosotros en los gimnasios nos hemos estado preparando con bioseguridad por los últimos tres, cuatro, cinco meses para poder darles un buen entrenamiento sano y que no sea peligroso. Bien. Todos los gimnasios estamos listos. No te engañamos. No te engañamos. Muy bien, gracias, querido. De verdad, muchas gracias a Bootcamp por estar acá. Ya saben, busquenlo en las redes sociales también y es bueno hacer ejercicio una vez al día, una hora por lo menos. ¿Ok? Una pausa y ya volvemos. Gracias. ¿Qué tal su alumno? ¿Se empezó? Está bien, lo intentó.